Había un avión que tenía cuatro pasajeros y había sucedido algo que el motor se apagó y estaba por estrellar y bueno con estos cuatro pasajeros que estaban habían tres paracaídas. Entonces el primero dice yo soy el presidente de tal nación y mi nación me necesita. Entonces ahí él dijo yo necesito ir y agarró una paracaída y saltó y se fue. Después había otro señor que era premio Nobel, había ganado y era un hombre líder en tecnología, supuestamente publicado, el hombre más inteligente en este planeta Tierra. Y dice este mundo me necesita, necesita la innovación en la tecnología y yo tengo demasiadas ideas. Entonces él dijo yo también me tengo que ir y él agarró una paracaída y saltó y quedaron un pastor y un niño. Y el pastor anciano dijo mi hijo no te preocupes por mí, yo ya viví mi vida, yo ya hice todo, anda vos, viví tu vida. Y el niño le dijo pastor no te preocupes, el hombre más inteligente agarró mi mochila y saltó. Qué terrible, todavía habían dos paracaídas y así mismo a veces nosotros no creemos inteligente y hacemos y cometemos errores. Así es, así es. Bueno hoy quiero hablar sobre el nuevo comienzo y vamos a entrar en la vida un poco de Pedro y cómo él tuvo nuevos comienzos a través de un encuentro con Jesús. Pedro es conocido en la palabra como un hombre de suma influencia, un hombre que estaba con Jesús, que aprendió muchísimo de Jesús, pero también es conocido por su temperamento. Un hombre que hacía cosas que capaz nosotros decimos pero Pedro, ¿qué es lo que te pasa? Cortando orejas, rechazando a tu amigo y ahí es la verdad, es que muchas veces Pedro somos nosotros. Es el reflejo de un ser humano dentro del Nuevo Testamento, el reflejo de un hombre que tiene errores, pero también que busca nuevos comienzos en su vida. Y cuando yo estaba pensando en la Biblia, yo obviamente muchas veces yo leí, leí, leí y en un momento yo dije, bueno, ¿cuándo era la primera vez que Pedro tuvo un encuentro con Jesús? Y mi mente saltó el momento cuando Jesús estaba andando por el mar y allí él vio a dos pescadores, a Andrés y a Pedro. Y él dijo, Pedro y Andrés, suelten ahí sus redes, vengan y síguenme a mí. Eso para mí era el primer momento y yo pensaba que ese era el momento donde ellos soltaron, le vieron a este hombre, tendría que haber visto algo en su vida para soltar todo y para seguirle a Jesús. Porque ¿quién le sigue a un desconocido? Nadie. Pero cuando yo leí un poco más la palabra, ahí vi que Noé había sido el primer momento que le vio a Jesús. El primer momento es cuando Jesús le cambió el nombre a Pedro. Estamos hablando en Juan 1, 35 al 42. Esto quiero leer un poco con ustedes. Cuando hay nuevos comienzos, tenemos nuevos nombres. El siguiente día otra vez estaba Juan, el bautista, y dos de sus discípulos. ¿Cuántos discípulos habían? Dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan, es aquí el Cordero de Dios. Imagínense este hombre que tiene una influencia tremenda, que las multitudes se iban al desierto para ser bautizados. Este hombre que estaban proclamando sobre el reino de Dios y él estaba proclamando. Ahí viene el Cordero de Dios. ¡Wow! Esto llamó la atención a estos hombres y dice, y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Jesús, y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscas? ¿Qué es lo que está buscando? Imagínate que vos estás queriendo ir por el supermercado y hay dos tipos detrás tuyo así. Me imagino nomás que Jesús decía, ¿qué es lo que le pasa a estas personas? Y dijo, ¿qué es lo que buscas? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Qué buscas? ¿Qué querés de mí? Y a veces esa es la misma pregunta que Jesús nos hace a nosotros. Hay algo que te capta, hay algo que vos ves. Pero Jesús te está diciendo, ¿qué es lo que buscas? ¿Por qué me seguís a mí? ¿Está buscando un mejor trabajo? ¿Está buscando un auto? ¿Está buscando esa promesa? ¿Está buscando esa puerta abierta? ¿Está buscando que Dios saque a alguien de tu vida? ¿Qué es lo que estás buscando? Porque muchas veces le seguimos a Jesús, pero ni sabemos qué estamos buscando. La palabra claramente nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas vendrán por añadidura. Porque a veces estamos dentro de un mundo cristiano, a veces estamos, yo diría, hasta dentro de un núcleo donde estamos buscando muchas cosas. Pero perdemos el enfoque de nuestra vida. Y Jesús le dijo, ¿qué buscás? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Le dijo, ni le respondió. O sea, le dijeron, ¿qué buscás? Quiero saber dónde vivís. Peor todavía. ¿Dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Porque era como la hora décima. Dice que Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. Y había seguido a Jesús. Estamos hablando de que ellos eran discípulos de Juan. Y dice, y este halló primero a su hermano Simón. Y le dijo, hemos hallado al Mesías. Que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Su hermano Andrés trajo a Simón, a Jesús. Y mirándolo Jesús le dijo, tú eres Simón. Hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Que quiere decir, Pedro, piedra pequeña. Cuando nosotros entendemos que este hombre, cuando estaban ellos siguiendo. Ah, ¿a quién le seguían? ¿Discípulos de quién eran? Disípulos de Juan. Juan, el hombre que estaba transformando todo. El hombre que estaba dando la vuelta a todos. Sean los fariseos, los saduceos. Personas que conocían la tradición judía. Personas que no conocían. Se iban al desierto para escuchar a Juan. Y en la palabra de Dios. Y fueron bautizados. Que todo lo viejo ha pasado. Y todas las cosas son hechas nuevas. Una vida muerta. Y ahora hay una vida nueva. Y acá estos hombres le vieron a Jesús. Y Jesús le dijo, mira, vos antes eres así. Ahora tu nombre es aquello. Tenés un nuevo nombre porque sos una persona nueva. Muchas veces los nombres nos definen. A veces, ¿cuántos le pusieron apodo cuando eran pequeños? A mi papá le decían Mr. Tochi. Porque tocaba la oreja de mi mamá y mi papá. O sea, su mamá y su papá. Entonces Mr. Tochi le decían. A veces, eso es a lo simpático, a lo normal. Pero hay nombres que pusieron sobre tu vida. Que te definieron, que te lastimaron, que te hirieron. Hay nombres que ponen sobre nuestra vida. O títulos que ponen sobre nuestra vida. Que nos definen y cargamos con eso durante nuestra vida. Y parece que nada me va a salir. Porque siempre me dijeron, sos un fracaso. Sos un inútil. Sos una persona que nunca va a avanzar. Y proclamaron eso sobre nuestra vida. Nos definieron por nuestras adicciones. Nos definieron por nuestros errores. Y acá lo que Jesús le dijo. Tú eres Simón, pero ahora serás Pedro. Ahora serás un nuevo hombre. Y yo creo que es a lo fundamental para que nosotros queremos un nuevo comienzo en nuestra vida. Necesitamos entender que tenés una nueva identidad en Cristo. Tenés una nueva identidad. Cuando Nicodemo quiso encontrarse con Jesús de noche. De noche, ¿por qué? Porque no querías ser visto por los demás. Eso no le molestó a Jesús. Jesús no le importa cómo llegas a Él. Lo que le importa es que llegues. Y acá Nicodemo le dijo. Mira, ¿cómo yo puedo heredarle el reino de Dios? Y Jesús le dijo. Tenés que nacer de nuevo. Le confundió. Pero ¿cómo esto pasa? Si yo ya nací. ¿Cómo puedo nacer de vuelta? Yo no puedo entrar al vientre de mi madre para salir de vuelta. ¿Cómo eso es? Hay un nuevo nacimiento porque hay un nuevo comienzo. Dios transforma todo en nuestras vidas. Hay algo que tenemos que entender. Que Dios quiere que nosotros podamos caminar en una nueva identidad. Dios quiere que podamos entender que lo que antes había ocurrido no te define. Que esa carga, esa mochila que vos traías pueda soltar y que pueda decir yo tengo un nuevo nombre. Cuando alguien quiere traer vergüenza sobre tu vida, vos ya sabes quién sos. Cuando alguien quiere reclamar a lo que hiciste hace diez mil años, vos podés decir yo ya sé quién soy. Mis pecados son perdonados. Dios soy una nueva criatura en Jesús. Y eso es algo que transforma vidas. Eso es algo que renueva y da una nueva esperanza. Y acá Pedro vio eso. Y cuando entendemos que tenemos un nuevo nombre, Dios da un nuevo propósito. Dios da un nuevo propósito. En Marcos 1.14 Habla que estos dos discípulos que eran discípulos de Juan Dicen Marcos 1.14 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El primo de Jesús, Juan el Bautista, encarcelado. Me imagino nomás cómo eso le impactó a Jesús. Pero Él dijo, mira, las circunstancias de esta vida no van a sacarme el propósito que Dios me ha dado. Yo no voy a quedarme acá llorando, estar paralizando y estacándome. ¿Por qué? Porque había sucedido algo que yo no quería. Pero eso sucede en nuestra vida o no sucede. Claro que sucede. Vemos que la frustración de esta vida, cuando la realidad es diferente de lo que yo esperaba, genera muchas veces una frustración que te estanca. Genera una frustración que muchas veces te paraliza. Y por ende decís, había sido todo lo que dijo Dios, no es cierto. Y Jesús no permitió que eso le pare de hacer lo que Él sabía que tenía que hacer. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. En el versículo 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Que si queremos un nuevo comienzo, necesitamos el arrepentimiento de nuestras vidas. Necesitamos realmente dejar todo lo que estamos haciendo y cambiar el rumbo de nuestra vida. En el 16 dice, acá Él vio, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Estos hombres que seguían a Juan, eran discípulos de Juan, ya volvieron de vuelta a pescar. ¿Por qué? Porque Juan fue encarcelado. Me imagino lo difícil que eso fue para Andrés y también para nuestro amigo Simón Pedro. Que ellos vieron todo lo que parecía que iba a suceder una revolución con Juan el Bautista, que le apuntaron a Jesús, que ya le conocieron a Jesús. Pero las cosas que ellos pensaron que iban a suceder, no sucedieron. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en una circunstancia que yo estaba esperando algo, pero no tengo el resultado que yo esperaba, suelo volver a donde yo antes andaba. Yo muchas veces tomé decisiones en mi vida donde yo decía, mira, acá yo estoy, acá yo voy a avanzar, acá yo voy a seguir y después ¡pum! cae el piso debajo de mis pies. Y ahí yo digo, Jaupé y Dios, ¿qué pasa? Lo que sucede es que cuando yo estoy andando por fe, sea lo que sea que viene, Dios te va a sostener, aun cuando estás cayendo, Él te sostiene. Y lo importante es entender que estos hombres, cuando ellos vieron que su maestro, que era Juan el Bautista, estaba encarcelado, todo lo que ellos pensaban que iban a suceder con Jesús, se fue. No sé a cuánto ya le pasó eso en su vida, que cuando antes parecía que lo que era tu esperanza, tu sueño, llegó al final y llegó a un punto final, ¿cómo puede venir un nuevo comienzo ahí? A mí me pasó cuando yo estaba estudiando, yo quería estudiar negocios internacionales, básicamente comercio exterior, yo quería estudiar eso. Paraguay y su economía dependen mucho de la importación y exportación. Y yo me fui al casamiento, don Primo me dijo, mirá Primo, no estudié comercio exterior, estudiá finanzas, estudiá finanzas. Y yo decía, ok, yo no conozco nada de finanzas. Me dijo, mirá, vos terminás finanzas, vení conmigo, vamos a trabajar en Wall Street, él trabajaba en Wall Street en un banco grande allá. Me decía, vos, terminás la facultad, ya vení a trabajar con nosotros en nuestro equipo y vas a ganar tal salario. Y yo dije, what, ¿cómo? ¿Repetí esos números y esos ceros? Sí, mirá, acá, estamos hablando en el 2006, época así donde todo subía, vos ponía algo en la bolsa y ya multiplicaba, tierra fértil era. Entonces yo dije, bueno, cambié todos mis planes. Dije, voy a cambiar a estudiar finanzas. Terminé, empecé a leer el libro, me apasionó. El mundo financiero me apasionó. Entonces era algo que realmente yo estaba preparado. Y llegó el final, en el 2009, cuando me recibí. Dije, primo, estoy listo para el trabajo. Me dijo, primo, la bolsa cayó todo. No hay trabajo. Todos mis compañeros están saliendo, nadie, a miles y miles le estaban despidiendo en la caída del 2008, del 2009. Era la crisis financiera, la mayor crisis financiera desde 1929. Estamos hablando de la gran recesión, para no decir la gran depresión. Y él dijo, yo tengo que estar feliz que yo tengo mi trabajo. Entonces yo tengo que ver lo mío, no voy a ver lo tuyo. No tiene más. Pero entonces yo me quedé así. Dios, yo cambié mi carrera. Yo dejé todo para tratar de seguir este rumbo. Y ahora que parecía un punto final. Y yo no sé si eso alguna vez pasó en tu vida. Que vos parecía que vos estabas andando y todo estaba tan seguro. Todo estaba bailando en tu temporada. Pero entró otra temporada y después ya no estaba bailando más. Y ahí vos sabés que me llamó un amigo. Me dijo, Joshua, yo estoy en el Reino Unido, en Londres. Yo dije, ¿qué tal las cosas por allá? Mal, me dijo. Yo, ¿qué? Pero me dijo, vos sabés qué. Hay un programa en un banco que están abriendo para extranjeros ahora. Donde puede hacer un posgrado y trabajar también. Yo dije, ¿en serio? Sí me envió un link. Apliqué, me entrevistaron y entré. En un momento donde parecía el final de todo. Donde parecía que nunca iba a poder entrar en ese rubro financiero. Y aprender lo que me estaba apasionando. ¿Qué sucede? Dios abrió un camino. Y así mismo como Andrés y como Pedro estaban acá. Ellos estaban pescando seguramente diciendo, mirá, ya tengo que volver a lo que era mi pasado. Ya tengo que volver porque lo que yo estaba esperando no sucedió. Dios no cumplió. Y por ende yo voy a volver a mi viejo, a los viejos caminos. Pero acá Jesús le vio. En el versículo 17, Él les dijo. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí. Y haré que seáis pescadores de hombres. Ellos estaban pescando. Ellos conocían excelentemente su profesión. Pero cuando Jesús entró en su vida, había un nuevo comienzo. Porque justamente lo que parecía todo perdido, le vieron a Jesús. Se acordaron lo que eran las palabras de Juan sobre Jesús. Ahí anda el Cordero de Dios. Y estamos hablando de un hombre que le llamó y le vio. Un hombre que cambió el nombre de este Señor. Y no solamente cambió el nombre, le dio una nueva dirección. Le dio un nuevo camino. Jesús cuando entra en nuestra vida, cambia la percepción. Cambia cómo yo veo mi matrimonio. Cambia cómo yo veo a mis hijos. Cambia cómo yo le veo a mis padres. Cambia cómo yo veo a mi jefe. Cambia cómo yo le veo a todas las personas a mi alrededor. Jesús cambia el ser y Dios cambia el hacer. Cómo yo camino, cómo yo hablo, cómo yo pienso. No significa que vas a, no vas a luchar contra tus viejos caminos y viejos hábitos. Significa que ahora tenés el poder para decir no. La palabra dice que antes éramos esclavos del pecado. Pero ya no soy más esclavo del pecado. Yo ya soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios tenemos una nueva herencia en Él. Ahora somos nuevas criaturas. Ya las viejas cosas han pasado y todas son hechas nuevas. Y por eso cuando estos hombres le vieron a Jesús y Él dijo venid en posse en mí. Venid en posse en mí. Anda conmigo. Estos hombres le siguieron. Y dejando luego sus redes le siguieron. Dejando luego sus redes le siguieron. Es impresionante como muchas veces tenemos las cosas que estamos haciendo. Tenemos las cosas y decimos Dios yo sé que está, que me está llamando para soltar esta relación. Yo sé que Dios vos me está llamando para soltar esto. Yo sé que lo que estoy aferrándome hoy no es correcto. Pero me gusta. Él está diciendo mira si querés un nuevo comienzo tenés una nueva identidad. Si querés un nuevo comienzo tenés un nuevo propósito. Lo que antes parecía la dirección de tu vida Dios puede redireccionar completamente. Si antes vos pensabas que vos siempre ibas a ser un adicto. Dios te puede decir fuiste llamado a ser libre. Por eso cuando nosotros pensamos en lo que es una vida con Jesús. Tenemos que saber que no va a estar libre de luchas. Pero si va a ser una promesa que Él va a estar con nosotros. Y estos hombres dejaron todo para ir en pos de Jesús. Y cuando estamos siguiendo a Jesús no significa que todo va a ser fácil. Porque si tenemos nuevos comienzos, tenemos una nueva identidad, tenemos un nuevo propósito. También van a venir nuevos desafíos. Van a venir nuevos retos en nuestra vida. No es que yo acepto a Jesús y ahí todo es chichibombón. Todo cambia, sí. Pero cuando entiendo lo que era la vida de Pedro. Él estaba siguiendo a Jesús. Él estaba, imagínense que él estaba rodeado de otros hombres también que seguramente se peleaban entre ellos. Y no eran fáciles de estar ahí tampoco con ellos. Capaz no era fácil estar con Pedro. Y Pedro dice acá en Mateo 14. Vamos a ir primeramente en Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entretanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Imagínense lo lindo de Jesús es que él sabía que él necesitaba su tiempo a solas con su Padre Celestial. Porque la gente demandaba mucho de él y la gente va a demandar mucho de vos. Pero vos tenés que saber poner límites. Tenés que saber separarte también de tus mejores amigos. De lo que están contigo en el día a día. De todo lo que está pasando para poder apartar un momento para estar con tu Padre Celestial. Él le dijo, váyanos ustedes primero. Le despidió a la multitud y él subió para estar aparte. Subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Azotada por las olas porque el viento era contrario. Este barco donde estaban los discípulos Jesús le había mandado para ir a la otra ribera. Y acá vino una tormenta en el medio del mar. Más a la cuarta vigilia de la noche de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. No sé cómo hacen los hombres con voces de miedo. Estaban con voces de miedo. Vamos a quedarlo así, ¿verdad? Pero tu imaginación puede ser que se estaban abrazando el uno al otro. Decían ¡vamos a morir! Acá nos vamos a quedar. Jesús nos dijo para el otro lado. Pero vino un fantasma. ¿Quién es ese caminando sobre el agua? Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. Decíle a la persona a tu lado. ¡Tened ánimo! No temáis. Cuando Jesús está con nosotros, lo que antes estábamos flaqueados, sin energía, Dios te da nuevo ánimo para recobrar fuerzas. Cuando antes tu enfoque estaba en tu imposibilidad, cuando antes estaba enfocado en todo lo que es, lo que te trae temor, cuando Jesús está contigo, ese temor se va. Dice, el perfecto amor echa afuera todo temor y si le tengo a Jesús, tengo la fuente de amor en mi vida porque Dios es amor. Y Jesús era también, ¿qué? El hombre hecho, Dios hecho hombre, la visualización de amor en este mundo. Y el temor se va. La palabra dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Y Jesús entró y le dijo, vos tenés lo que necesitas en este momento. Y Pedro, como buen hombre, sabía que tenía una nueva identidad, sabía que tenía un nuevo propósito. Y acá vino el nuevo desafío, los nuevos retos. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Quién dice eso? Pregunta nomás. Si vos estás en un barco, en el medio de una tormenta, olas, agua entrando al barco, vos le ves a alguien en el medio del marco, vos no ves bien porque no tenés tu anteojo de noche. Hay viento, lluvia, pena ver si hay una figura ahí. Si era, me decía esa figura, me decía yo soy Jesús, yo decía perfecto, mostrate vení acá al barco conmigo. ¿Cuánto iba a decir eso? Jesús vení, si sos vos vení acá al barco, ahora vení te quiero ver, mejor. Pero qué locura te dice, si sos vos, decime para salir de mi área de seguridad, para caminar sobre las aguas. Este es un hombre que sabemos que no era normal, tenía algunas cosas que le fallaban capaz. Pero a veces Dios ama al que tiene locuras. Dios ama que no tiene temor de las olas y de salir de su zona de confort. Dios ama a la persona que no tiene vergüenza, que dice, pero vos estás loco, ¿por qué vos estás tomando esa acción? Porque vos, ¿quién vos te crees que vos podés caminar sobre las aguas? Dios ama a la persona que no tiene vergüenza, Dios ama a la persona que puede decir, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que sí tengo te voy a dar, levántate y camina. Y este hombre que no podía caminar, no era un pez que podía andar por las aguas, no había nuevas zapatos de Nike que te hacen flotar en las aguas. Y él salió del barco y empezó a caminar y andar sobre las aguas. Cuando tenemos nuevo comienzo, van a venir nuevos retos en tu vida, van a venir nuevos desafíos en tu vida. Bueno, en el momento de temor en tu vida, mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando enfrentamos temores? ¿Qué vamos a hacer cuando enfrentamos nuevos desafíos? Cuando parece que el mundo está cayendo, ¿qué voy a hacer? Porque si mi confianza está en lo que tengo, si mi confianza está en lo que, mi nombre, mi confianza está en mi título, mi confianza está en mis amigos, mi confianza está en el gobierno, mi confianza está en tal partido, en tal Olimpia Cerro, donde sea, no. Cuando tenés una nueva identidad, tenés un nuevo nombre, tenés un nuevo propósito en tu vida, los nuevos retos van a venir. Pero nuestra confianza tiene que estar en el Señor, para poder caminar en los nuevos comienzos, para poder caminar bajo los nuevos retos que Dios va a permitir en tu vida. ¿Por qué digo que Dios permite en tu vida? Porque también los discípulos sabían que Jesús estaba en la barca, él estaba cansado, durmiendo en otro momento y vino una tormenta y le despertaron a Jesús y Jesús calmó la tormenta. Ellos sabían que Dios tiene poder sobre todo, el creador del universo tiene poder sobre todo, en el medio de la tormenta o en el medio de la bonanza. Y acá Pedro era un hombre que salió de su barco, se fue caminando y después se distrajo. Dice acá, pero al ver el fuerte viento, en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, como cualquiera. Yo estaría en la misma situación, es fácil leer la Biblia y no ponernos en el lugar de la persona, es fácil leer y cómo vos estás con Jesús y Él te dijo venid. Y vos ya estabas caminando sobre las aguas, ¿por qué? Lo que tenés miedo. Mira, nosotros le tenemos miedo cuando tu alarma no se puso correctamente y te despertaste 10 minutos tarde para ir a tu trabajo. Dice, no, acá terminó todo, mi jefe me va a retar, me va a echar. Acá le criticamos muchas veces a los personajes en la Biblia, cuando en nuestra vida, en nuestros temores no se comparan con lo que ellos estaban pasando. En nuestros temores, ay, no me dieron, 10 likes me dieron en mi posteo. Seguramente nadie me escucha o nadie me quiere. Nadie me quiere todo. Y estamos ahí con temores que paralizan, temores que te van a hacer hundir. No menosprecies lo que otros están pasando en su vida. No le digas a una persona, ¿cómo es lo que está pasando por una depresión cuando vos tenés todo? ¡Levantate ya! Las cosas que están luchando internamente no se ven. Hay temores que están adentro, que están causando un peso, que te están hundiendo. Y hay personas que se van a estar a tu lado y te van a decir, ja, ¿por qué lo que te está hundiendo? Porque ellos no saben con lo que cargas adentro. Y acá, Pedro, cuando él estaba hundiéndose en el medio de esta tormenta, que él tenía miedo, dijo, Señor, sálvame. No intentó nadar, era un pescador, seguramente sabía nadar. No intentó volver al barco nomás, él gritó el nombre que él sabía dónde había salvación. Dijo, Señor, sálvame. Porque cuando muchos estamos hundiendo, tratamos nosotros de sacarnos de la situación, tratamos nosotros de patear, nadar, hacer todo lo que podemos. Y el agua está acá. Y ahí va a decir, sálvame. Acá Pedro estaba hundiendo y él clamó a Jesús. En el versículo 31 dice, al momento Jesús extendió la mano hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Acá vemos a un hombre que se estaba hundiendo, dijo, sálvame. Le levantó, le salvo. Pero después le hizo una pregunta, ¿por qué dudaste? Cuando tenemos nuevos comienzos, van a haber nuevos retos, van a haber nuevos desafíos, van a haber momentos donde vos no entendés lo que estás pasando. Pero como dije, nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Y acá lo bueno es que Pedro salió de su barco, porque él luego de eso, él entró, dice en el versículo, Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. Cuando ellos subieron al barco, era un loco que salió del barco. A veces le criticamos a Pedro porque él dudó acá. Pero por lo menos él salió de su zona. Habían otros hombres que estaban en el barco mirándole a Pedro así, atento a ver qué iba a pasar. Este hombre le aceptó a Jesús en su vida. Vamos a ver cómo realmente anda. Vamos a ver cómo cambia su vida, sí o no. Vamos a ver cómo camina. Esta persona ahora entregó su vida a Cristo. Vamos a ver su matrimonio, si cambia ahora. Vamos a ver si cambia su relación con sus hijos. Vamos a ver si cambia, cambia, cambia. Y hay muchos espectadores. Porque hay muchos en el barco. Pero pocos que salieron de su barca para ir junto a Jesús. Yo prefiero, y lo que vemos en la palabra, que este hombre de fe, porque claro, dice poca fe, ¿por qué dudaste? Pero tenía fe. Tenía fe. Y este hombre acá actuó y se mojó todo. Y era una demostración que Dios puede usar un hombre de poca fe para caminar sobre las aguas. Nos demostró que un hombre de poca fe puede salir de una zona de confort. Nos demostró que un hombre de poca fe puede clamar al Señor y ser salvo. Dios no necesita que vos seas un superhéroe. Él está para extender su mano. Él necesita que entres en el nuevo propósito que Él te da. Él necesita que sepas que tienes una nueva identidad en Él. Él necesita que sepas que van a haber nuevos retos. Pero Él está ahí contigo. Acá yo entiendo que Pedro fue un hombre que cometió muchos errores en su vida. Y con esto quiero ir terminando. El nuevo comienzo que hubo también en Pedro, que existe el nuevo comienzo aun cuando fallamos. Este hombre que declaró que Jesús no era simplemente un profeta, no era simplemente un hombre que conocía la palabra, sino que era el Hijo de Dios. Que era el Mesías. Que era lo que todos estamos esperando en nuestras vidas. Y Jesús le dijo, mira, no te lo he revelado, hombre, sino que Dios mismo te reveló. Ese hombre que tuvo revelación, ese hombre que tuvo una conexión diferente con muchos otros discípulos. Él le conocía a Jesús como un hermano, como un amigo, un salvador, así como vemos. Él le debía su vida a Él. Y aún así, cuando vino los momentos más críticos en la vida de Jesús, Pedro le abandonó. Lo que Pedro le prometió a Jesús, Dios, Jesús, yo nunca te voy a abandonar, aún si me cuesta la vida, yo no te voy a soltar. Y a veces cantamos esas adoraciones acá y decimos, Dios, te entrego todo. Te entrego todo menos esa relación que me gusta. Te entrego todo menos esa droga que necesito. Te entrego todo menos ese negocio que es ilícito. Y ahí nosotros decimos, mira, acá Pedro dijo, yo nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar. Y cuando vino un momento crítico, ahí se fue. Todos huyeron, cada uno de los discípulos, incluso uno se fue desnudo. Y acá Pedro, no solamente le abandonó, sino que dijo, yo ni le conozco. Así como dijo Jesús que le iba a rechazar, que le iba a no reconocer. Pedro dijo, jamás. Pero en ese momento cumplió lo que dijo Jesús. Dijo, yo no le conozco. Y después se fue enojando, no, no, yo no conozco. Y después ya empezó a decir grosería, a maldecir a Zapata. Y dijo, no le conozco. Porque cuando hay nuevos comienzos, hay nuevos retos. Pero al mismo tiempo tenemos que saber que hay nuevos comienzos, aun cuando fallamos. Porque así es Jesús. Capaz, en ese momento, yo sé que cuando Pedro le había rechazado. Él escuchó ese sonido que Jesús le dijo. Cuando esto pasa, vas a saber. Y ahí Pedro, la vergüenza, el remordimiento. Esa carga que él sentía. Me imagino que se sentía casi como Judás. Casi como Judás. ¿Por qué dio eso? Porque él estaba al lado de Jesús. Él dijo, yo no te voy a abandonar. Judás no tenía la misma relación ni la intimidad que tenía Pedro con Jesús. Pero Pedro, en el medio de este tiempo, decidió seguir caminando. Pedro, en el medio de su vergüenza. Pedro, en el medio de su pecado. En el medio de lo que había sucedido. Él siguió. Volvió de vuelta a la pesca, así como pasó con Juan. Estaban todos escondidos en un lugar, por lo que estaban buscando los romanos a sus discípulos. Y acá estamos viendo cómo este hombre tuvo un nuevo comienzo. Tuvo de vuelta un encuentro con Jesús cuando Él resucitó de la muerte. Eso es la esperanza de cada uno de nosotros. De lo que pasó como algo dentro de la humanidad, dentro del tiempo de este universo, quiebró algo. Y ahí nosotros vemos que este hombre, Pedro, dijo, mira, yo no voy a dejar de lo que fue mis errores, mi abandono. Jesús, te pido perdón por lo que yo hice. Y Jesús sabía el corazón de Pedro. Le dijo luego tres veces, me amas. Y se quebró algo en Pedro. Pero Él supo tener un nuevo comienzo. Porque Él también supo que hay perdón de pecados. A veces lo que pasa es que no nos perdonamos a nosotros mismos. A veces nosotros no podemos soltar lo que había sucedido en un momento. A veces no podemos soltar una memoria, no podemos soltar una vergüenza, no podemos soltar un momento. Pero si querés un nuevo comienzo, tenemos que saber que Dios da nuevos comienzos aún cuando fracasamos, aún cuando fallamos. No terminó todo ahí. Dios está diciendo, hay un nuevo comienzo. Y Pedro sabía esto muy bien, por eso Él escribió en Primera de Pedro 1, 3. Dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia, misericordia es que no nos da lo que merecemos. Su grande misericordia no nos da lo que merecemos. Pedro merecía capaz vergüenza, merecía capaz la muerte por el pecado. A veces le reclamamos a Dios, dame lo que merezco. Lo que vos mereces según Génesis es la muerte por el pecado en tu vida. Y acá estamos luchando y creyendo que merecemos todo. La misericordia de Dios se renueva cada día y que según su grande misericordia nos hizo renacer. Sos una nueva criatura para una esperanza viva. Tu esperanza no está en alguien humana. Tu esperanza no está en el nuevo presidente. Tu esperanza no está en algo que pueda suceder. Tenés una esperanza que no muere. Es una esperanza viva. Dice Pedro. ¿Por qué? Porque su esperanza parecía que murió en la cruz. Y a veces Jesús dio mucho, mucha esperanza. Él hablaba y generaba una esperanza en la vida de toda la persona que le oían. Y esa esperanza parecía que murió cuando Él fue crucificado en la cruz. Pero acá Pedro dice, mira, esa esperanza es viva. Esa esperanza hoy tenemos. ¿Por qué? Porque Jesús está sentado hoy en el trono. Hoy hay nueva vida porque Él tiene vida. Cuando nosotros entendemos que tenemos un nuevo comienzo, te digo algo. Tener esperanza. La esperanza da un nuevo comienzo. La esperanza es una actitud o un estado de ánimo realista pero optimista. La creencia de que un cambio positivo es posible. Y la voluntad de establecer y trabajar para conseguir objetivos. El enemigo quiere robar esperanza. Este mundo fuera de Cristo no tiene esperanza, dice la Biblia. En Efesios 2.12 dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todos los que viven en este mundo sin Cristo, su esperanza está en cosas que van a desaparecer. Vos no vas a llevar contigo tu casa cuando morís. Vos no vas a llevar contigo tu cuenta bancaria cuando morís. Vos no vas a llevar absolutamente nada. Tu esperanza tiene que ser en algo mayor de lo que está en este mundo. Si tu esperanza sigue estando en todo lo que está en este mundo, te vas a desesperar cuando eso desaparece. Y ahí vas a decir, ¿dónde está Dios? Pero acá los discípulos aprendieron a poner su esperanza en algo que vive, en algo que no depende de este mundo. Porque traspasa este mundo y está en la venidera. A veces decimos, no, hoy tienes que vivir tu mejor vida. Ahora pregunto a lo, cuando vos perdiste un padre, cuando vos perdiste un ser querido, cuando vos perdiste un trabajo, cuando vos perdiste algo, voy a decir, mirá, yo no estoy viviendo mi mejor vida. Cuando alguien te dice, vos tenés cáncer, cuando alguien te dice, y dice, mirá, esto va a suceder. Voy a decir, yo quiero volver a cuando yo tenía 20 años, cuando tenía 10 años y no tenía problemas. Eso era la buena vida. Y a veces miramos, estamos con Cristo, pero estamos mirando atrás. Allá está la buena vida. Ay, me acuerdo como, esa era la buena vida, verdaderamente. Y Cristo dice, el que viene en pos de mí, pero está mirando atrás, no es digno del reino. Acá nosotros tenemos que entender que si tu esperanza está en otra cosa que no es Cristo, va a desaparecer. Tu mejor vida no es hoy. Claro que hoy puedes tener una vida y bien abundancia, significa a pesar de las tribulaciones, a pesar de los montes donde puedo estar, o las vallas donde puedo estar. ¿Qué sucede? Que puedo tener el fruto del Espíritu, que puedo tener ese gozo, que puedo tener esa paz. Pero te digo algo, para el Hijo de Dios, su mejor vida es cuando está en la presencia del Señor. Su mejor vida es cuando está en la eternidad con Él. Eso es nuestra esperanza. Eso es verdaderamente la mejor vida que uno debería estar atento. Porque si yo no vivo hoy, pensando en la eternidad, ¿cuál va a ser el enfoque de mi vida? Va a estar desenfocado y mi esperanza va a estar en otra cosa. Y si queremos nuevos comienzos, realmente tenemos que entender que Él nos da una nueva esperanza y esa esperanza traspasa esta vida. Y como iglesia, Él nos quiere decir, pongan tu esperanza en mí, allá lo grande que se viene. Mi papá vivió una buena vida, el pastor Emilio vivió una vida donde yo diría, no muchos llegan a las Olimpiadas, no muchos llegan a un matrimonio de casi 40 años, no muchos llegan a lograr cosas. Pero yo te puedo decir algo, su mejor vida no fue aquí en la tierra, su mejor vida Él está viviendo hoy. Porque los que tienen esperanza en Él, cuando nuestra esperanza está en Cristo, es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si yo tengo dos nacimientos, muero una vez. Yo nací de mi madre, pero también nací de nuevo en Cristo. Y por ende, cuando yo muero, mi vida, esta carne muere, pero yo sigo con la vida eterna. El que solamente nace una vez, va a morir dos veces. Así cuando muere su cuerpo, muere también su alma. Y va a estar separado de Dios. Por eso Dios nos llama a un renacimiento. Dios nos llama a un nuevo comienzo. Dios nos llama a una nueva esperanza en Él. Si nos ponemos de pie, quiero orar. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy declaramos que van a haber nuevos comienzos aquí hoy. Hay personas que se están hundiendo. Hay personas que tienen su vieja identidad. Hay personas que andan sin rumbo y sin dirección y sin propósito. Hay personas que están sin esperanza en esta vida. Y Padre, proclamamos que hoy estás hablando a su corazón. Espíritu Santo, gracias, porque hoy estás llenando su ser con tu presencia. Proclamamos, Espíritu Santo, que hoy es un nuevo día. Proclamamos, Espíritu Santo, que hoy hay nuevos comienzos en ti. Y gracias porque declaramos que como iglesia no vamos a vivir en nuestro pasado. Vamos a salir de nuestra barca, Padre, para poder verte. No vamos a andar con temor. No vamos a andar, Padre, sin esperanza. Y gracias porque hoy nuestra esperanza te ha puesto en Cristo Jesús. Y si hoy estabas desesperado. Si hoy había algo que te estaba definiendo. Si hoy había algo que te estaba pesando, que parecía que querías morir. Ahí donde estás, quiero que levante tu mano. Quiero orar por ustedes. Padre, gracias porque proclamo en el nombre de Jesús. Que tu presencia hoy le va a inundar su ser. Que tu paz que sobrepasa su entendimiento hoy reina sobre su vida. Padre, proclamo hoy que ahora a los se activan su ser. Padre, que ellos sepan que son perdonados. Que ellos sepan que son llamados. Que ellos sepan que son hijos tuyos. Padre, y como hijos tuyos tenemos una nueva herencia. Nuestra herencia ya no es la muerte. Tu herencia hoy es vida. Tu herencia hoy es una herencia que no pasa con la muerte. Es una herencia que dura por la eternidad. Hoy proclamamos Padre que abrís puertas en su vida. Hoy proclamo en el nombre de Jesús. Que hoy estás sacándole de su barco para caminar sobre aguas. Y Padre, hoy declaro que cualquier espíritu de temor. Echamos fuera en el nombre de Jesús. Proclamo hoy Padre Celestial. Que hoy le llenas con el espíritu de amor. Un espíritu que ellos pueden amar a los demás. Aun cuando le rechazaron que pueden amar. Amar a su prójimo, aun cuando era difícil. Amar a su enemigo, aun cuando era imposible. Padre, gracias por dar un espíritu de amor. Que perdona pecados. Que perdona pasados. Que perdona. Que sepa perdonar a ellos mismos. Y Padre, proclamamos también un espíritu de poder. Padre, ese espíritu de poder. Que pueda avanzar aún más de sus posibilidades. Porque cuando yo camino por los caminos que vos me has llamado. Padre, yo sé que le vas a sostener. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, ese espíritu de poder le renueva sus fuerzas. Padre, lo que parecía imposible. Que estaban aplastados. Hoy está levantando cargas. Hoy está levantando. Padre, lo que le estaba impidiendo avanzar. Hoy está cortando cadenas. En el nombre de Jesús. Ahora. Ese espíritu de poder. Dios te dice. Hay poder en el nombre de Jesús. Y Padre, hoy también proclamamos el espíritu de dominio propio. Padre, gracias. Porque así como fuimos llamados a la santidad. Fuimos llamados para ser apartados con un propósito. Y Padre, cuando vienen tormentas. Cuando vienen momentos. Cuando vienen memoria de mi pasado. Cuando lo que yo tengo dentro de mi ser. Quiero volver. Padre, gracias. Porque ese dominio propio. Me mantiene firme. Me mantiene firme en tu pacto. Me mantiene firme en tus promesas. Me mantiene firme. En lo que tú has hablado. Y Padre, yo hoy quiero ser una persona que no es de doble corazón. De doble ánimo. Quiero tener un corazón recto delante de ti. Sincero delante de ti. Y Padre, gracias. Porque ese dominio propio. Es lo que me ayuda a mantenerme firme. Aún cuando quiero soltar. Me ayuda. A quedar callado. Cuando quiero hablar. Así como vos te quedaste callado. Cuando todos te criticaban. Jesús, gracias. Porque ese dominio propio. Me va a ayudar a mantenerme. En el camino. Cuando todos me dicen para abandonar. Espíritu Santo, gracias. Porque declaramos que tu iglesia. Hoy tiene nuevos comienzos. Declaramos que hoy hay una nueva esperanza. Y toda oscuridad. Echemos fuera en el nombre de Jesús. Toda enfermedad. Echemos fuera en el nombre de Jesús. Y entregamos todo a ti. Vigan conmigo. Te entrego todo a ti. Te entrego todo a ti. Te entrego todo a ti. Bendecimos este tiempo Padre. Decirles ya. Bendecimos a tu iglesia. Bendecimos este día. Y este año 2023. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Damos un fuerte aplauso iglesia.